Yo te amé con gran delirio, de pasión desenfrenada Tú te ríes del martirio, tú te ríes del martirio, de mi voz de corazón Y si yo te preguntaba, que por qué no me querías Tú sin contestar ni nada, solamente te reías, destrozando mi ilusión Te pedí que volvieras a mi lado, y en vano cuantas veces te rogué Que por haberme tu burla hayas jurado, te olvidé, te olvidé, te olvidé De la vida que tuviste, al fin sé que te has cansado Y ahora que estás triste, y ahora que estás triste, es tu pobre corazón Y aunque digas que me quieres, yo de ti no me confío Y aunque tú te desesperes, ahora soy lo que ha perdido de tu desesperación Te pedí que volvieras a mi lado, y en vano cuantas veces te rogué Que por haberme tu burla hayas jurado, te olvidé, te olvidé, te olvidé Yo te amé con gran delirio, de pasión desenfrenada Tú te ríes del martirio, tú te ríes del martirio, de mi voz, de corazón Y si yo te preguntaba, que por qué no me querías Tú sin contestar ni nada, solamente te reías, destrozando mi ilusión Te pedí que volvieras a mi lado, y en vano cuantas veces te rogué Que por haberme tu burla hayas jurado, te olvidé, te olvidé, te olvidé Te pedí que volvieras a mi lado, y en vano cuantas veces te rogué